Hola a todos, soy Luisa y estoy aquí con mi amiga Yuz. Como Travel Vloggers, hemos tenido la oportunidad de recorrer toda Guatemala y hemos probado muchos vehículos a lo largo del camino. Hoy estamos emocionadas de compartirles nuestra experiencia con Kia Carenz. Hemos probado la Kia Carenz por un tiempo y estamos muy impresionadas con sus características. Este es el auto perfecto para aquellos que aman viajar en familia o con amigos. Kia Carenz tiene un amplio espacio interior para que todos puedan viajar cómodamente. Además, cuenta con un sistema de aire acondicionado de tres zonas para que todos puedan viajar sin importar el clip. También cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas que es fácil de usar y está equipada con Apple CarPlay y Android Auto para que puedas disfrutar de tu música favorita durante cada viaje. No podemos olvidar la seguridad. Kia Carenz cuenta con numerosas características de seguridad, incluyendo frenos antibloqueo, control de estabilidad y tracción y seis bolsas de aire para seguridad de todos los pascales. Hemos tenido la oportunidad de probar la Kia Carenz en varias carreteras de Guatemala y estamos muy impresionados con su rendimiento. La suspensión es suave y los cambios de velocidad son rápidos y precisos, lo que hace que sea un placer conducirla. Para aquellos que aman explorar, Kia Carenz tiene un sistema de navegación integrado que es fácil de utilizar y lleva directamente a tu destino. Puedes utilizar AppsCopo Waze o Google Maps. En resumen, Kia Carenz es el vehículo perfecto para aquellos que aman viajar en familia y explorar nuevos lugares. Si te has interesado en Kia Carenz, visita las salas de venta Kia para realizar una prueba de manejo y experimentar todo lo que este vehículo tiene para ofrecer. Sal a disfrutar de Guatemala y haz que cada viaje cuente con tu Kia Carenz. Kia. Movimiento que inspira.